muy buenos días buenas tardes o buenas noches eso es dependiendo del horario en que usted vea este vídeo mauricio brito para inmobiliaria brito y asociados estamos aquí en esta propiedad de 106 tareas con su título y deslindado es una propiedad con un potencial ganadero agrícola como pueden ver la condición de este terreno actualmente la utilizan para ganado es decir que aquí es solamente usted meter el tractor y preparar la tierra para sembrar la hierba para ganado o la agricultura si así quiere desarrollar algún proyecto agrícola así que te esperamos a que vengas a ver este terreno ubicado en una zona agrícola muy buen terreno este terreno actualmente es utilizado para la ganadería vamos a observar ahora mismo volando el drone las vacas vean algunas cabezas de vaca ahí así que este terreno pues está siendo aprovechado para el ganadería lo mismo puede hacer usted si compra este terreno una finca bien manejable 106 tareas es una finca que usted la puede controlar perfectamente así que esto es una verdadera oportunidad un terreno de este tamaño es una encontrarlo es algo difícil pero aquí te tenemos esta para que aproveche es un terreno llano completamente o sea esto parece un plato de llano son pocas en las propiedades que tienen esta característica con su título deslindado y buena para todo para todos los proyectos ya mencionado la vida de acceso pues necesita algún tipo de reparación esto esta propiedad cuenta con vecinos que están dispuestos a colaborar para el arreglo de la vía de acceso pero se puede llegar en una guagua sin ningún tipo de problema así que señores aprovechen esta gran oportunidad de una finca como esta esto no se ve todos los días por tal razón hay que aprovecharlo para que usted pueda meter sus vaquitas sembrar sus matas y tener su desahogo en el campo aquí te presentamos la oportunidad que tanto ha buscado que tanto ha soñado tener una finca como esta manejable para usted tener su ganado para trabajar agricultura si le gusta es decir que miren actualmente tienen esas vacas de nuevo la enfocamos tiene una fuente de agua que es un arroyo que siempre tiene agua permanente de ahí es que esas vacas se mantienen y toman su agua de ese arroyo no lo vamos a ver por aquí pero el hecho de que ustedes esos animales quiere decir que hay agua así que señores esto es una gran oportunidad el que usted adquiera un terreno como este con su título deslindado 106 tareas tiene algunos árboles ahí donde ustedes ven por ahí está el arroyo ubicado a unos 8 kilómetros de la población de monte plata próximo a la vía principal que conduce a la hacienda estrella o sea la carretera que une o el camino que une hacienda estrella con monte plata y esa carretera fue ordenada su construcción por el actual presidente de la república es decir que esto esta finca pues pronto tendrá una avenida muy cercana que va a comunicar con la capital de una forma rápida mientras tanto pues usted tiene que venir primeramente a monte plata y a 8 kilómetros de monte plata usted se va a encontrar con esta propiedad al llegar a monte plata si usted vive por santo domingo este por las américas usted viene por la autovía de samaná y en menos de una hora usted está en monte plata si viene por villamella se coge un poquito más de tiempo para llegar así que esta finca pues se está vendiendo señores en 2 millones 900 mil pesos 2 millones 900 mil pesos a 29 mil o algo menos de 29 mil pesos la tarea son 106 tareas aprovechen señores porque verdad verdad verdaderamente no aparece una finca en ese precio 2 millones 900 mil bueno eso está prácticamente de oportunidad así que de inmediato coge el teléfono nuestro whatsapp y comunícate y a una cita para venir a ver este terreno y ya para finalizar en inmobiliario abrito y asociado queremos invitarte a que le des like a este vídeo suscríbete a nuestro canal en caso de que no lo hayas hecho todavía activa la campanita de notificaciones y así youtube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad síguenos en facebook e instagram y comparte este vídeo en tus redes sociales para mí ha sido más que un placer haber llevado esta información se despide a ustedes mauricio brito será pues hasta la próxima bye bye pues síguenos en el canal síguenos en el canal síguenos en el canal síguenos en la campanita de notificaciones los estadounidenses